Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Hola, pueden sentarse, perdona Manuel, ¿todo bien con la grabación? Ok, gracias. Bueno, les comento, esta es la segunda parte de una enseñanza que se llama vivir en la verdad o vivir en la mentira. Lo que hemos hecho en la primera parte es como una especie de clasificación, una especie de taxonomía de los principales vestidos que tiene la mentira, porque la mentira es como un árbol que tiene muchas ramas, hay muchas formas de mentir, la forma más elemental y simple de mentir es decir una cosa que no es cierta, esa es la forma más simple de mentir, pero hay muchos modos de mentir. Aquí mencionábamos que existe la mentira simple, subrepticia, utilitaria, emocional, sofisticada, suspicaz, histórica, mediocre, burocrática, subjetivista, astuta y la peor de todas que aparece en la Biblia, está en boca del mismo demonio que es la mentira enquistada y que es tan supremamente inteligente, tan supremamente sutil, que dice una cosa que es cierta pero la dice en un sentido falso, como cuando el demonio dice yo sé quién eres tú, tú eres el hijo de Dios. Entonces, ese es un ejemplo de una mentira enquistada. Entramos pues en la segunda parte de esta enseñanza sobre la verdad y la mentira, vivir en la verdad o en la mentira. Como hemos mencionado la acción del maligno, del espíritu del mal, tenemos que mencionar también, es un tema que he tenido ocasión de predicar en otras oportunidades, es la enseñanza sobre las tres grandes mentiras del demonio, de todas son tomadas de la Biblia. Hay una predicación que de hecho publiqué hace poquito que se llama así, las tres mentiras, si ustedes entran a mi canal de YouTube y ponen eso, hay toda una predicación sobre ese tema, o sea que no quiero explayarme mucho aquí y ahí, porque nuestro centro en esta segunda parte de la enseñanza es sobre vivir en la verdad, que significa vivir en Cristo, vivir en Cristo Jesús. Entonces, lo de las tres mentiras lo resumimos aquí, lo puedes ampliar en ese otro video. La primera de las tres grandes mentiras es que debes escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa es la primera, que no puedes ser obediente y feliz a la vez y que tienes que escoger, o eres obediente o eres feliz. Si tú eres obediente, entonces, pues no vas a ser feliz. Y si tú quieres ser feliz, desobedece. Sáltate la norma, búrlate la norma, haz tu propia norma. Es lo que encontramos básicamente en Génesis capítulo 3, en el pecado original. Esa es la primera gran mentira y es la que domina toda la acción del demonio en la Sagrada Escritura. La segunda gran mentira es esta, debes escoger entre el bien de tu prójimo y el tuyo propio. Como quien dice, no pueden ganar ambos. Es o tu prójimo o tú. Por supuesto, el propósito de la primera mentira es que uno se vuelva desobediente frente a Dios. El propósito de la segunda mentira es que uno se vuelva egoísta, que uno se centre en uno mismo. Que uno se concentre totalmente de una manera individualista, se concentre en uno. Entonces no existe el bien de mis papás y el mío, existe mi bien. Ellos verán qué hacen, existe mi bien. No existe el bien de mi esposa y el mío, existe mi bien. Si mi bien es compatible con el de ella, seguimos adelante. Pero en el momento en el que no, pues nos abrimos. Ella verá qué hace y yo veré qué hago. Esa es la segunda gran mentira. La tercera gran mentira, creo que por primera vez la he podido anunciar así como más clarita, porque a veces creo que me ha faltado claridad. Pero bueno, aquí ya la tenemos más clara. La tercera gran mentira es la que nos quiere llevar a la desesperación. Si no lograste lo que querías, no lograste nada. Fíjate que es una especie de parodia o burla de lo que dice Cristo. El que no está conmigo, está contra mí. Entonces el enemigo quiere que nosotros pensemos, si no lograste lo que querías, no lograste nada. No lograste nada. La primera mentira quiere volvernos desobedientes. Estamos hablando de las mentiras del demonio. La primera mentira quiere volvernos desobedientes. Es decir, que yo me haga mi propia norma. La segunda mentira quiere volverme egoísmo, que nadie me importe nada. Y la tercera mentira es la mentira del fracaso. Cuando todo fracase, que yo me hunda en la desesperación. Es decir, rebeldes, egoístas y fracasados. Más que fracasados, desesperados. Desesperados. Entonces, rebeldía, egoísmo y desesperación. Son como los tres ataques principales del enemigo frente a nosotros. Eso llamamos las tres mentiras del demonio. Cerrando un poquito lo que habíamos dicho de cómo la mentira enquistada, que es el vestido número 12, vestido número 12 de los 12 vestidos que mencionamos. Cómo ese vestido número 12, pues es tan propio del demonio y las acciones que tiene el demonio. Recordemos también que la Biblia llama al demonio el príncipe de la mentira. También lo llama el que es el mentiroso desde el principio. Vamos a comentar ahora tres cosas que son las que desarrollamos en esta predicación. Primero vamos a comentar sobre las consecuencias de vivir en la mentira. Vivir en la mentira se ha normalizado extraordinariamente. Cuando, por ejemplo, el soborno se considera una práctica estándar, eso es vivir en la mentira. Cuando decirle a la gente, te amo, te amo, te amo, sin creerlo, sin que importe, eso es vivir en la mentira. Cuando nosotros no somos gente de verdad, cuando no eres un esposo de verdad, cuando no eres un hijo de verdad, cuando no eres una amiga de verdad, estás normalizando la mentira. Entonces, es muy interesante, es muy importante que nosotros veamos que vivir en la mentira tiene consecuencias. Porque, por supuesto, tanto nuestro ego como el enemigo quieren que nosotros nos consideremos como inmunes, como que podemos hacer lo que se nos dé la gana y no va a pasar nada. Como que una mentirita no afecta a nada. Las principales consecuencias de vivir en la mentira son las siguientes, para que lo tengamos claro. Después de esto vamos a hablar de la entrada de la verdad, cómo entra la verdad en nuestra vida. Y luego un tema muy, muy bonito con el que cerraremos, que se llama los sellos de vivir en la verdad. Es decir, cuáles son las promesas y las bendiciones que trae vivir en la verdad. Durante toda la predicación anterior hemos insistido en que la verdad es una especie de conquista. Es decir, que uno tiene que trabajar por la verdad. A mí, por ejemplo, me corresponde, lo decía también en la otra predicación, a mí me corresponde todos los días, quiero ser de verdad un fraile predicador. No simplemente ponerme un hábito, quiero ser de verdad. Quiero ser un sacerdote de verdad. Quiero ser un amigo de verdad. Ponle el de verdad a todo y verás que eso es una conquista que toca todos los días. Si eres, por ejemplo, esposo, pues quiero ser un esposo de verdad. Quiero ser ciudadano de verdad y así sucesivamente. Es una conquista. Pero vamos primero con las consecuencias, consecuencias de vivir en la mentira. La más obvia es que la mentira destruye la confianza interpersonal. Es lo que más lamenta la persona que ha sufrido una infidelidad. Siempre la persona va a decir eso, ya no puedo creer en ella, ya no puedo creer en él. Es la destrucción de la confianza. Y la destrucción de la confianza es una herida brutal en la psicología humana. ¿Sabes por qué? Porque cada vez más estamos entendiendo que todos los seres humanos, absolutamente todos, no importa si eres niño, joven, adulto, anciano, enfermo, sano, no importa tu país ni tu raza. O sea, mira, todos nosotros necesitamos algo que se llama red de apoyo. ¿Y la red de apoyo qué es? La red de apoyo son esas personas, normalmente no son muchas. Típicamente una red de apoyo puede tener tres personas, cinco personas. Difícilmente pasa de ese número. ¿Qué es una red de apoyo? Red de apoyo son aquellas personas en las que tú sientes que puedes confiar. Es decir, personas con las que tú sientes que puedes comentar tus cosas. Tal vez un dolor, tal vez una pregunta, tal vez una duda, tal vez algo que te agobia. Esa es tu red de apoyo. Y las redes de apoyo son parte indispensable de la sanidad mental y emocional. Tener una red de apoyo marca la diferencia, en algunos casos, para ser extremos, marca la diferencia entre suicidio y no suicidio. Así de ese tamaño es la cosa. Tener una red de apoyo marca una diferencia. Una persona desesperada puede salvarse por una llamada telefónica. Una persona desesperada puede salvarse por un abrazo, por tener un hombro donde llorar, por tener alguien a quien pedirle ayuda. Eso se llama red de apoyo. Pues ahora te quiero decir que la mentira destruye las redes de apoyo. La persona que sufre el impacto de una mentira, no solamente pierde confianza en esa amiga, en ese amigo, en ese novio, en ese esposo, en esa esposa. La persona pierde un poco de confianza en toda la humanidad. Si yo no puedo creer en la mujer que siempre me dijo que me amaba, ¿en quién puedo creer? Si yo no puedo creer en mi papá, si me miente mirándome a la cara, ¿en quién puedo creer? Entonces, la mentira tiene un efecto devastador desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional. Es terriblemente destructor, porque la mentira es como echarle espada, como golpear con el hacha las redes de apoyo, que es lo que más vamos a necesitar. A veces uno se cree muy fuerte. Si uno está más o menos joven o si uno es un adulto relativamente sano, y uno tiene su cabeza que le funciona bien, y uno tiene más o menos, si uno tiene buena salud, tiene estabilidad económica, a veces uno se vuelve tan arrogante que uno cree que uno resuelve todo solo. Pero si llega la ruina, si llega la enfermedad, si llega la vejez, si llega un accidente, ahí tu vida depende literalmente de que tengas o no tengas en quién confiar, de que tengas o no tengas una red de apoyo. Y eso lo daña la mentira. Entonces, es importante que nosotros, desde lo profundo del corazón, le declaremos la guerra a la mentira. Es decir, que tengamos claridad de que la mentira, en todas sus expresiones, tiene que salir de nuestra vida. Por algo Jesucristo dijo, la verdad os hará libres. Segundo daño. Entonces, ese primer daño es brutal, porque acaba con las redes de apoyo. Segundo daño, muy especialmente para las personas que están escribiendo, tomando apuntes, ustedes saben que en general considero que es una buena idea, escribir, aunque sé que hay gente que tiene muy buena memoria, muy, muy buena memoria, eso también es cierto. Normalmente los de la buena memoria miran con desconfianza, como diciendo, este tipo, que bueno, está bien. Vivir en la mentira produce agotamiento de recursos mentales internos. Porque vivir en la mentira es como vivir en dos, por lo menos en dos, o en tres o más mundos paralelos. Vivir en la mentira, por eso decían que el que dice una mentira queda esclavo para siempre de sus palabras. Cada mentira que dices es un barrote más en la cárcel de tu mente. Porque si tú le dijiste a una persona, por ejemplo, tú le dijiste, no, claro, yo pasé todo enero en Argentina, eso es falso. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues es falso, yo no estuve en Argentina en enero. Si Dios quiere, después tengo alguna misión en ese país. Pero yo no estuve en Argentina en enero. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, aquí a mi amigo César, le digo que yo estuve en enero en Argentina, ¿qué quiere decir? Que cada vez que me encuentre con César, pues yo tengo que seguir construyendo el universo paralelo de que sí estuve en enero en Argentina. Y tengo que acordarme que a César le dije que era Argentina y a Rocío le dije que era Nicaragua y así sucesivamente. Eso produce un agotamiento interno. Hermanos, esto es tan fuerte que uno de los mejores métodos para detectar a los mentirosos es detectar la exigencia cerebral. La exigencia cerebral, ¿cómo se mide? Se mide por los niveles de glucosa, micro niveles de glucosa que tu cerebro utiliza. Cuando tu cerebro es exigido, tu cerebro reclama más glucosa. La glucosa es, para decirlo de un modo sencillo, como una especie de gasolina que requieren nuestras células para funcionar. Entonces, resulta que cuando tú estás en una actividad mental exigente, en una actividad mental exigente, entonces, pues tú tienes un nivel mucho más alto de exigencia también de glucosa. Así, por ejemplo, si yo te estoy comentando, mira, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuánto es 2 más 3? Eso no requiere mayor esfuerzo para tu cerebro. Me respondes inmediatamente. ¿Cuánto es 7 menos 4? No tiene ningún problema. ¿Cuánto es 23 por 27? Para la mayor parte de las personas, hay gente que es increíblemente ágil, pero si digo 23 por 27, la mayor parte de nosotros lo podemos lograr mentalmente, pero te tocó exigir, ¿qué? Glucosa. Tuviste que exigir glucosa. Lo mismo pasa cuando la persona miente. Entonces, uno de los métodos más interesantes para detectar mentirosos, no es absolutamente infalible, pero es un método que se utiliza con otras cosas. Entonces, por ejemplo, le hacen preguntas a la persona. Entonces, le preguntan, ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Pues eso todos lo sabemos. Joe Biden, ya está. No tiene que pensarlo, es fácil. ¿Cuál es la ciudad en la que usted nació? No es difícil, dice el nombre de la ciudad. Cuando la persona se le hacen varias preguntas fáciles y de repente se le hace una pregunta en la que tiene que sostener una mentira, de inmediato sus recursos neurológicos se ven exigidos. ¿Es verdad que usted estuvo en enero en Argentina? Entonces, si la persona estuvo en enero en Argentina, esa pregunta es tan fácil como la pregunta de dónde nació. Sí o no, lo que sea. Pero si la persona no estuvo en enero en Argentina, tiene que empezar a gastar mucho más de su sistema neurológico, porque entonces tiene que pensar, ¿será que usted ya sabe o no sabe? ¿Será que César le contó o no le contó? ¿Qué le digo o no le digo? ¿Qué consecuencias trae? Entonces, el tener que resolver todo eso en microsegundos produce un pico de exigencia en la glucosa. Ese pico de exigencia en la glucosa se puede detectar pues por medios muy sofisticados de escaneo neurológico que hoy hay como de tres o cuatro clases. Ya sabes que existen las gamografías, ya que existen estos métodos magnéticos, existen muchas cosas. Entonces, resulta que cuando la persona dice mentiras, sobre todo cuando tiene que elaborar más y más mentiras, poco a poco su gesto facial se va empobreciendo. Esa es otra cosa interesante. Los gestos faciales se van empobreciendo porque resulta que cuando uno está hablando naturalmente pues uno maneja los músculos de la cara automáticamente. Pero cuando a ti te toca concentrarte en algo, por ejemplo, ¿cuánto es 348 por 401? Entonces, como tú tienes que concentrarte, de alguna manera se te paralizan los músculos. Entonces, todo eso lo detectan. Hay métodos para detectar bastante bien las mentiras. Sin embargo, debemos decir que nadie ha encontrado un método mecánico o electrostático o glucómetro que sea absolutamente infalible para la mentira. Pero todo esto es para decir que esto requiere una exigencia, una exigencia mayor, que traducido en términos fisiológicos significa un desperdicio. Literalmente, vivir en la mentira es desperdiciar muchas de tus fuerzas. Tercero, vivir en la mentira hace que poco a poco vayamos implantando la ley del más fuerte. Esto se nota especialmente en el mundo de la política. Muchas veces no se trata de quién tiene la razón, sino quién sabe tapar más sus mentiras, quién sabe mentir con mayor astucia y ese tipo de cosas. Es decir, la mentira va trayendo la ley del más fuerte. ¿En qué sentido? En que, como vimos al hacer la clasificación de las mentiras, ustedes se acuerdan que una de las últimas, la número 11, esto va subiendo de 1 a 12 la escala, la número 11 es la astucia, la astucia utilizada para mentir. Y entonces, eso quiere decir que a medida que la mentira se va volviendo una realidad social, una realidad cultural, cada vez tienen más poder los que sean más astutos, los que mientan con mayor inteligencia, los que logren engañar a más gente, los que logren seducir a más personas. Y eso quiere decir que esto convierte poco a poco a la sociedad, la convierte en lo que el Papa Benedicto llamaba una jungla, donde lo que importa es la ley del más fuerte. ¿Quién es el que se puede imponer más? Es la ley del más fuerte. Vivir en la mentira significa también perder tu propio horizonte y perder tus propias metas. ¿Qué queremos decir con eso? Que poco a poco la persona que miente no sabe quién es. Lo primero que pierdes con tus mentiras es que no sabes quién es. Imaginémonos, bueno, ya ustedes conocen, por ejemplo, de varias habilidades que no tengo. Yo les cuento otras. Yo, gracias, por ejemplo, yo tengo entre las no habilidades que yo tengo, ya sabemos que yo no sirvo para el baile. No sirvo. Parece Nivega. Eso. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, yo no sirvo para el baile. Otra cosa para la que no sirvo es pintor. Entonces, supongamos que yo voy a tratar de convencer a Nina de que yo soy un pintor. Mientras yo pierdo el tiempo en lo que no soy, no le dedico tiempo a lo que sí puedo ser. Escriba esa frase que le conviene. Mientras yo pierdo tiempo en lo que no soy, estoy... ¿Estoy qué? Estoy perdiendo tiempo en lo que sí es, en lo que sí soy, en lo que sí puedo ser. El tiempo que gasto en lo que no soy, lo pierdo para lo que sí puedo ser. Entonces, si yo, todo ese tiempo que estoy tratando de convencer a Nina de que yo soy un pintor, sabiéndose que yo de pintor, nada. O sea, cualquier chico de primaria me gana a mí, de escuela elemental me gana a mí. Sabiéndose que yo no soy eso, estoy perdiendo tiempo en lo que yo sí soy. Y en este sentido, nuestra fe es maravillosa, porque nuestra fe nos enseña que existe algo maravilloso, que es la providencia de Dios para mi vida. Dios tiene planes bellos para mí. Y yo solo tengo un número limitado de días. Y tratar de gastar tiempo en lo que yo no soy, me quita tiempo para lo que sí puedo ser. Acuérdate que tú jamás podrás recuperar ninguno de los días que perdiste. Entonces, la mentira me hace perder tiempo, me hace perder recursos. Ya dijimos, la mentira me quita la posibilidad de alcanzar la plenitud de mi ser. Alcanzar lo que yo sí podría ser. Lo que estoy llamado a ser. Y eso, pues realmente es lamentable. La mentira me quita, me quita el propio horizonte, me quita, me quita esa realidad en la que sí debería estarme moviendo. Algunas personas se sienten tan incómodas con lo que son y probablemente tienen razón para sentirse incómodas porque están viviendo una vida que no tendría que ser su vida. Hay una anécdota que yo recuerdo a mi papá. Mi papá murió hace unos tres años y un poquito. Murió de COVID. Mi papá tenía unos dichos como tantos viejos sabios, decimos en este país. Mi papá tenía unos dichos maravillosos. Y él me contaba, no sé si también a mis hermanos, pero por lo menos a mí me contaba muchas historias sobre su adolescencia, sobre su juventud. Cosa que yo le agradeceré el resto de mis días. Porque escuchar las lecciones de un papá o de una mamá, claro, escuchar las lecciones de un papá te economiza mucho tiempo y te da mucha luz. Entonces mi papá contaba cómo por allá en sus años de escuela secundaria él tenía algunos amigos que eran más que amigos de él, eran amigos de sus hermanos. Gente que llevaba una vida suave, más bien irresponsable, mucho traguito, mucha fiesta irresponsable, mucho diálogo de ese diálogo de a ver quién tiene más novias. O sea, ese diálogo que no sirve para nada. Y entonces me cuenta mi papá que alguna vez salió con esos amigos un poco por no quedarse solo. O sea, ya sabes que uno en la juventud está siempre buscando amigos, ¿no? Está buscando un poco lo que en algunos lugares de Colombia llamamos el parche. El parche es como mi grupito de amigos. Entonces él, como por no quedarse solo, pues se fue con estos amigos. Y estaban en un billar. En esa época en los billares estaba permitido fumar, o sea, que eso estaba repleto de humo, de cigarrillo, jugando billar, la gente tomando trago y algunos pasados de copas. Y mi papá, que hacía eso en el fondo por una mentira, o sea, tratando de aparentar que él era de ese grupo, si te das cuenta, la mentira, de repente se hizo este pensamiento, le llegó como esta certeza, yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, yo no tengo por qué vivir esta vida. Hermanos, eso es de lo más liberador. Yo recuerdo con cariño esa palabra de mi papá. Y qué hermoso que un día tú puedas sentir eso. Ese don, que es el don del asco propio, sentir asco de lo que estás haciendo y decir, yo no soy de aquí, yo por qué estoy en este lugar, yo por qué fui a parar a este bar, yo por qué estoy con estos supuestos amigos que amigos no son, yo por qué estoy en esto. Ese don de sentir asco, ese don de sentir asco es muy importante. Yo no estoy diciendo aquí, aclaremos eso, yo no estoy diciendo aquí que clasifiquemos a la humanidad en los buenos y los malos y que empecemos a creernos que nosotros somos los buenos. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si te vas a relacionar con una persona que tú ves que está haciendo las cosas mal, que sea para amarla y amarla es ayudarla a salir de ahí, pero hundirte con el vicioso, eso no es amor. Como lo han comentado varios así en memes cristianos y católicos en las redes sociales, Cristo comía con los pecadores, claro, Cristo no clasificaba el mundo en malos y buenos, no, Cristo comía con los pecadores para, para llamarlos a conversión. yo he venido, dice él expresamente en el evangelio de Lucas, yo he venido a llamar a los pecadores, termina la frase ahí, no, he venido a llamar a los pecadores para que se conviertan, están un poco tímidos, los nuevos por recién llegados, los antiguos por dejar hablar a los nuevos. Ese es el favor y dejan la timidez porque yo tengo 32 años predicando retiros. Ahí nos salvó Dennis, Dennis fue la que alcanzó a decir para que se conviertan, para que se conviertan. Entonces, no se trata de clasificar el mundo en malos y buenos y decir todos esos viciosos, buen infierno, les estará esperando, no, pero si vas a estar ahí con los viciosos, que sea para amarlos y amarlos es ayudarlos a salir de ahí. Y si ves que no tiene los recursos para ayudarlos a salir de ahí, por el momento ese no es tu lugar porque uno tiene que medir sus fuerzas. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta de unos ciertos creyentes que se metieron a hacer un exorcismo. Esa historia es tremenda. Se metieron a hacer un exorcismo y miren cómo exorcizaban, ¿no? Una persona que estaba poseída y eran siete, siete cristianos así muy convencidos, ¿no? Entonces le dicen en el nombre de Jesús de Nazaret el que predica San Pablo, ¡Sal de este hombre! Ellos estaban haciendo un exorcismo porque dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret y dieron una orden pero no estaban preparados para eso. No se habían preparado como debe prepararse uno para un exorcismo. Si tenemos tiempo en otro momento hablamos de este tema de los exorcismos que tiene su propia belleza porque resulta que yo he conocido exorcistas, no de los de Hollywood, exorcistas de verdad, de los que hacen exorcismos y expulsan el demonio y he conversado con ellos y los admiro y los amo profundamente por su ministerio. Es otra cosa, no es lo de la película, por favor, salte de la idea de la película y todas esas cosas. Bueno, entonces estos siete que cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, la cita bíblica tú la encontrarás después, estos siete dicen en el nombre de Jesús y expulsan, pues supuestamente, ellos creían que lo iban a expulsar y el endemoniado se levanta y les dice yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quién es, quiénes son y empieza a darles una muenda, una paliza, estos tipos salieron apaleados, resultado de la gestión, fracaso total. Entonces, eso lo recuerdo para decir que uno tiene que medir sus fuerzas, uno tiene que medir sus fuerzas, uno tiene que saber a quién va a convertir y uno tiene también que saber que ese a quien yo voy a convertir también quiere convertirme a mí. En la iglesia católica ya tenemos ese caso, tanto en chiquito como en grande yo lo he conocido, yo he conocido muchachas que quieren convertir a sus amigas y son las amigas las que les cambian la cabeza a ellas, eso pasa y tenemos el caso de una comunidad religiosa que no diremos el nombre, que empezó a organizar una cantidad de misiones en la India, ¿cuál era el propósito de hacer misiones cristianas en la India? Pues que conozcan a Cristo y se conviertan, pues no, una cantidad de esos sacerdotes se convirtieron ellos al hinduismo y empezaron a difundir ideas hinduistas, entonces es famoso uno de ellos, que ese sí voy a decir el nombre porque la Santa Se lo publicó, el sacerdote Anthony de Melo, ustedes miran los libros de Anthony de Melo, son deliciosos de leer, no los compren por favor, nadie me quiere porque yo digo esto, pero no compren esos libros, a mí me regalaron uno, yo empecé a leerlo, ay, se pasan esas páginas con tanta suavidad, yo empecé a leer, a leer, a leer, a leer, más de 200 páginas, yo leía, 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 pero ya no leía por gusto, sino ya yo leía diciendo, ¿cuándo va a hablar de pecado? ¿cuándo va a hablar de redención? ¿cuándo va a hablar de la gracia? ¿cuándo va a hablar de la sangre? ¿cuándo va a hablar de la cruz? nada, Anthony de Melo, se acabó el libro, nunca, y esto es importante que ustedes lo sepan, porque no todo lo que escriba un sacerdote católico, no todo lo que predica un sacerdote católico, no todo lo que predica un obispo católico es la fe católica, oye, que dolor me da decir eso, pero es verdad, uno no tiene que llenarse prejuicios, pero es cierto, y eso no lo digo yo porque yo no me inventé la fe católica, simplemente que si tú tienes una publicación y nunca se habla de la sangre de Cristo, del poder de la redención, de la obra de la cruz, o sea, lo que estamos celebrando en estos días, triduo pascual, si eso no aparece, el arrepentimiento, el pecado, la conversión no aparece, pura elocuencia humana, no me interesa, no me interesa, no lo quiero, no es para mí, todo esto hemos llegado porque decimos que uno pierde el propio horizonte, la mentira nos hace perder el propio horizonte, muchos de ustedes han orado por mí, yo si les agradezco con el corazón cada oración que se hace por mí, no dejen de hacerlo, por mí, por todos los sacerdotes, porque a los sacerdotes también nos pasa esto, hay sacerdotes que pierden el horizonte, hay sacerdotes que agarran un micrófono, hay sacerdotes que tienen una cámara y se fascinan con la cámara, y empiezan a mirar los likes, y empiezan a mirar, ya tengo 100 mil, ya tengo un millón, ya tengo 10 millones de seguidores, entonces ya se me vuelve más importante quién me sigue a mí y no a quién sigo yo, escriba por ahí alguna cosa, que eso también le conviene, lo importante no es quién me sigue a mí, lo importante es a quién sigo yo, porque si yo no estoy siguiendo al que tengo que seguir, si he perdido mi horizonte porque entró la mentira en mi vida, y yo estoy siguiendo a quien no debo seguir, qué desgracia a los que me sigan a mí, te acuerdas que Jesús nos advirtió de eso, preguntó, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Lo importante no es quién me sigue a mí, lo importante es a quién sigo yo, eso es lo importante, si yo estoy siguiendo a Cristo y detrás de mí viene una multitud, pues qué alegría, rezaba Santa Catalina y decía multiplica padre las conversiones, le dice a papá Dios multiplica padre las conversiones porque más gloria recibirá tu nombre con que se conviertan más y no sólo yo, pero ella ha pensado primero en su propia conversión, entonces la mentira hace que yo pierda el horizonte, ya no sé ni para dónde voy, ya no sé lo que soy y así nos puede pasar a nosotros sacerdotes, suponiendo que yo cantara bonito que en una época más o menos cantaba, suponiendo que yo cantara bonito, yo puedo enamorarme tanto del canto que yo me vuelva más un cantante que un sacerdote, si yo soy sacerdote y me meto a estudiar psicología, puedo volverme más psicólogo que sacerdote o puedo volverme más abogado que sacerdote o puedo volverme más decano que sacerdote o puedo volverme más negociante que sacerdote y todos esos casos yo los he conocido, entonces gracias por las oraciones que ustedes hacen por nosotros los sacerdotes y fíjate que esto tiene que ver con este tema la persona perdió el horizonte se le perdió que era lo que era se le perdió lo que es hay personas que se les olvida para que se casaron hay personas que se les olvida que son papás o que son mamás yo conocí hace poco el caso de un amigo ese amigo lo conocía desde que él era adolescente iba a decir desde la época de Javier pero no así está entonces este amigo se casó y resulta que la esposa empezó a ascender profesionalmente ella era esposa y era madre se casó supuestamente súper enamorada pero se le olvidó para que se casó se le olvidó que era esposa que era madre y entonces en un momento dado le salió el superpuesto en otro país no voy a decir qué país le salió un superpuesto en otro país tres veces el sueldo que tenía reporta a Estados Unidos de toda América Latina va a viajar de ahí en adelante y ya viajará siempre en primera clase y eso le llena el corazón a mucha gente viajó siempre en primera clase me quedo siempre en Hotel 5 Estrellas dejó el hogar entregó la custodia a los hijos los hijos no le servían para lo que ella quería hacer la mentira puede hacer eso la mentira te hace perder el horizonte amigos a mí me da mucho dolor ver que hay gente que está en las calles hay habitantes de la calle que saben hablar tres idiomas si se los han encontrado yo me he encontrado gente así hay gente que habla tres idiomas y los hablan bien yo puedo leer francés y lo entiendo bastante pero yo no lo hablo yo hablo leo en fin inglés y me acuerdo uno de estos señores que me lo encuentro por la calle drogándose y de cualquier manera vestido con harapos el hombre hablaba inglés y francés hasta donde yo entendí hablaba muy bien todo eso tenía no sé qué maestrías y doctorados perdió el horizonte perdió el horizonte la mentira hace que pierdas el horizonte yo para donde voy además la mentira hace que tú no conozcas tus debilidades por eso se caen todos los imperios porque uno no conoce sus debilidades gran consejo de San Ignacio de Loyola bendita sea su memoria a San Ignacio hay que quererlo a todos los santos bendita sea su memoria San Ignacio de Loyola enseña que uno tiene que conocer su pecado dominante y uno tiene que conocer por donde va su debilidad porque la debilidad que pueda tener esta señora tal vez no es la debilidad que tiene este joven o esta niña o aquella señora o aquel muchacho entonces San Ignacio dice en el fondo lo que tanto nos dicen otros maestros de la espiritualidad conoce tus debilidades pero la persona que vive en la mentira vive en una fantasía la persona que vive en la mentira cree que sabe más de lo que sabe que es más de lo que es que puede más de lo que puede te lo voy a decir de esta manera el mentiroso es un plato delicioso y fácil para el demonio porque lo que más quiere el demonio es una persona que no se conozca esa persona es fácil de atacar difícil de atacar una santa como Catalina de Siena que predicó y practicó toda su vida el conocimiento de sí misma el conocimiento de sí misma en Dios de eso es de lo que se trata feliz y bienaventurada la mujer o el hombre que practica el conocimiento el sano conocimiento de sí mismo esa persona está vigilando porque se da cuenta yo soy muy frágil en el tema de la envidia yo soy muy frágil o en el tema de la mentira yo soy muy frágil o en el tema de la lujuria vaya vaya yo soy muy frágil en eso ya me he equivocado mucho en eso o en el tema lo que sea la herida de cada uno pero la mentira como te pone a vivir en una fantasía hace que tú no reconozcas a tiempo tu debilidad y si tú no conoces a tiempo tu debilidad ¿qué crees que te va a pasar? por ahí te atacan y por ahí caes y por ahí caes ¿qué otros males? vamos a terminar este tema de los males de la mentira ¿qué otros males trae la mentira? la mentira trae una sensación de aislamiento en el fondo el mentiroso el mentiroso sabe que no puede confiar así como no se puede confiar en él ¿ustedes han oído el refrán que dice el ladrón juzga por su condición? eso es real eso es real la persona que le ha sido infiel a su pareja es la que más duda de su pareja eso es así porque la persona sabe la persona sabe eso yo he conocido el caso de hombres que han sido infieles a sus esposas y tienen celos enfermizos con sus esposas y resulta que la esposa probablemente no ha caído en nada de lo que cree el esposo pero como el ladrón juzga por su condición entonces por eso el mentiroso que sabe que es lo que irradia mejor dicho sabe a que apesta porque él sabe las mentiras que dice pues ese mentiroso tampoco le crea a nadie eso crea aislamiento crea un aislamiento que por supuesto le hace daño a él por último no se nos olvide que ese aislamiento puede llegar hasta una aguda parálisis espiritual y existencial e incluso en algún caso la autoeliminación vi un pequeño documental de tantísimos porque si que hay material sobre ese señor estoy hablando de Adolfo Hitler vi un documental sobre los últimos días de Hitler y es impresionante ver como Hitler hasta el último momento él no solamente estaba metido físicamente en un búnker estaba metido en su mentira o sea él seguía creyendo que su idea era correcta que simplemente no le entendieron que la culpa la tenían otros que no supieron seguir sus órdenes no tenemos noticia o por lo menos yo no soy experto en él pero de lo poco que yo sé no tenemos noticia de que él haya reconocido auténticamente me equivoqué la idea del tal tercer rey que es un error la idea de estar persiguiendo judíos es un error y las demás cosas que hizo y a dónde consigue a dónde lleva esa lógica el hombre se encierra se encierra se encierra y a dónde termina se auto elimina se auto elimina bueno yo creo que ya hemos hablado suficiente de la mentira agradezco la paciencia de quienes estuvieron en la primera conferencia para los que acaban de llegar les comento que la primera conferencia de esta mañana es una de las más largas de Fray Nelson Medina en toda su vida hay que felicitar a la gente realmente una de las más largas y hubo alguien que me estaba midiendo el tiempo si no voy a mirar pero si hubo alguien que me estaba midiendo el tiempo y apenas salí me dijo ¿qué? tanto tiempo por eso hay un dicho que dice siempre hay alguien que te está llevando las cuentas eso es así bueno vamos con la entrada de la verdad esta es la parte bonita la entrada de la verdad ¿por dónde llega la verdad? la verdad llega esta me van a decir ustedes esta no la vi venir la verdad entra en la Biblia con un hombre muy poco valorado y con un regalo muy poco valorado ese hombre se llama Moisés y ese regalo se llama la ley oh nos vas a devolver al antiguo testamento ¿sabes qué es lo grandioso de la ley de Moisés? lo grandioso de la ley de Moisés es que es el amanecer de la verdad en la conciencia moral el amanecer de la verdad es decir ¿por dónde empieza a entrar la verdad? cuando tú empiezas a decir frases como estas que te van a parecer apenas como el alba como la madrugada cuando apenas se ven pequeños pequeñas claridades frases como esta no todo vale esa frase es muy importante no todo vale es el momento en el que tú empiezas a poner un límite no todo vale al principio esa raya uno la traza uno traza esa raya seguramente mal puesta pero ya pusiste una raya en el momento en el que tú dices ya no todo vale ya pusiste una raya a veces uno tiene discusiones morales con personas que tienen una opinión muy diversa la de uno hasta ahora en mi vida nunca me he encontrado con una persona que no ponga la raya en algún sitio o sea una persona puede decir yo estoy de acuerdo con matrimonio igualitario estoy de acuerdo con aborto con eutanasio con todo puede decir que está de acuerdo con todo pero esa persona incluso o sea yo no me he encontrado a nadie que diga todo vale no nadie dice eso todo el mundo pone la raya en algún lugar es decir hay un límite en lo que se puede y en lo que no se puede hacer en lo que se debe y no se debe hacer incluso las personas que aplican principios crueles o mentirosos hacia afuera tratan de mantener un espacio limpio cerca de ellos un ejemplo impresionante que tenemos en Colombia es el señor Pablo Escobar Pablo Escobar podía ser un genio astuto para engañar a las autoridades del gobierno de aquella época pero Pablo Escobar exigía verdad y lealtad absoluta de sus colaboradores o sea él necesitaba un espacio de verdad cerca de él el ser humano siempre pone un límite él podía sentir que todas las mujeres pero no eran todas que todas las mujeres son juguetes sexuales son juguetes para darle gusto a sus trabajadores a sus empleados como los llamara él a sus socios pero él su familia su familia ahí tenía su familia su núcleo más reducido ahí él tenía fidelidad ahí él tenía amor entonces con Moisés entra con Moisés empieza a amanecer la verdad Moisés da unos mandamientos y con esos mandamientos empieza a quedar claro que no todo vale con esos mandamientos empieza a quedar claro que hay un límite con esos mandamientos empieza a quedar clara una dirección no es lo mismo adorar a Baal que adorar a Yahvé no es lo mismo no es lo mismo acostarse con una mujer que acostarse con un hombre no es lo mismo no es lo mismo ser de Israel o no ser de Israel no es lo mismo creer o no creer ese no es lo mismo es el primer comienzo de la verdad y por eso una de las fórmulas más impresionantes que aparecen en la Biblia muy a los comienzos del libro del profeta Isaías es esta frase hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien o sea que el primer amanecer de la verdad es que hay que superar la confusión yo no puedo llamar bueno a lo que es malo yo no puedo llamar malo a lo que es bueno y por eso los mecanismos principales de corrupción de la infancia hoy son los que ya comentamos en la otra predicación es decir crear absoluta confusión en los niños y en las niñas da lo mismo estar casado que estar soltero da lo mismo juntarse que casarse da lo mismo con hombre que con mujer da lo mismo que yo sea y me llame o que yo sea y no me llame da lo mismo da lo mismo cuando por fin uno empieza a decir no no da lo mismo no da lo mismo ahí empieza a entrar la verdad como ha pasado por ejemplo en nuestros días con el tema del feminismo ustedes saben que el tema del feminismo era parte de una agenda mucho más amplia y el tema de esa agenda mucho más amplia es hacer desaparecer toda diferencia de género y que todos seamos género fluido esa era la agenda que es un poco lo que siguen tratando de imponer para la agenda 2030 eso sigue eso sigue vivo pero es muy interesante ver como muchas mujeres empiezan a rebelarse contra eso porque claro la idea del género fluido significa que cualquiera se puede declarar mujer si cualquiera se puede declarar mujer pues perdónenme esta cosa tan deslemental que voy a decir pero entonces cualquier hombre se declara mujer y entonces entra al baño de mujeres cualquier hombre se declara mujer y entra al baño de mujeres y ya está porque yo me declaré mujer bueno durante las próximas dos horas voy a ser mujer y voy a entrar a este baño y ya está y a cuánta gente han atrapado eso tratando de hacer videos o fotos o lo que sean baños de mujeres porque se declaran mujeres ellos entonces ya hay mujeres que están diciendo no no espérate espérate así no es o sea ya están poniendo un límite y lo gracioso es que algunas de las feministas antiguas están poniendo límites a las feministas nuevas porque muchas de las feministas nuevas van en favor de todo lo transgénero y muchas de las feministas antiguas dicen no 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 se perdieron caballeras caballeras se perdieron caballeras se perdieron así no es así no es no ven que estábamos tratando de defender a las mujeres y otra vez nos van a hacer la misma o sea las mujeres están aprendiendo a poner límites entonces el despuntar de la verdad siempre es un límite y ese límite tiene muchas expresiones yo no me merezco todo yo no puedo hacer todo yo tengo un límite no todo me está permitido la ley de Moisés es un gran paso pero luego tengo aquí una colección de frases que prácticamente lo que voy a hacer es dictarlas una serie de frases que son frases que van aumentando aumentando esa luz para que cada vez la verdad entre más en nuestros corazones por ejemplo esta que le encantaba a Santa Catalina es verdad que soy pecador y también es verdad que puedo pedir misericordia las dos cosas porque el enemigo quiere que tú te quedes con una sola de las dos el enemigo quiere que tú te quedes solo con el hecho de que eres pecador sin hablar de misericordia ¿para qué? para que te hundas en desesperación o el enemigo quiere que tú hables mucho de misericordia pero que no hables nada de pecado ¿para qué? para que sigas pecando entonces el arte lo que le enseñó Dios entre muchas cosas que le enseñó Dios a nuestra amiga de Siena el arte es sostener las dos cosas que sí soy pecador y que sí puedo esperar misericordia y en la medida en que predicamos las dos cosas no una las dos cosas en esa medida somos fieles al Señor y empieza a crecer la luz en nosotros otra frase me fascina esta no sé dónde la huí por primera vez pero la repito siempre que puedo yo no soy mi pecado yo he cometido pecado pero yo no soy mi pecado por ejemplo he dicho mentiras pero a mí por ejemplo una cosa que no me gusta y esto lo ha reforzado mucho la enseñanza el Papa Francisco en varios de sus catequesis a mí no me gusta tanto hablar de el adúltero el mentiroso el envidioso porque hay un peligro cuando tú dices yo soy mentiroso de alguna manera estás amarrando la mentira a tu ser prefiero que no digas yo soy mentiroso di más bien yo he dicho mentiras mentiras yo mentí en vez de decir yo soy un adúltero es mejor que tú digas he cometido adulterio he sido infiel a mi esposa a mi esposo hay que tener mucho cuidado con el verbo ser en toda la tradición de la filosofía clásica católica el verbo ser tiene tiene una especialidad muy grande que se nota sobre todo en Santo Tomás cuando por ejemplo dice que aquella frase de Dios a Moisés yo soy el que soy es una frase que tiene esa profunda connotación hasta el punto de que para Santo Tomás Dios es el sumum ese es el ser supremo el ser óptimo el ser máximo entonces el verbo ser cuídalo cuídalo mucho tú no digas fácilmente que tú eres tal cosa que tú eres y si tienes que utilizar el verbo ser utilízalo más bien con las palabras anteriores yo he sido o soy un pecador pero yo soy merecedor de misericordia por virtud de la sangre de Cristo hay que tener cuidado con el verbo ser entonces yo no soy mi pecado y si yo no soy mi pecado eso significa mi pecado puede salir de mi vida porque mi pecado es un huésped eso también es otra manera muy bonita de decirlo mi pecado es un huésped un huésped asqueroso que no paga riendo que no quiere irse pero es un huésped mi pecado es un huésped al cual tengo que echar de mi vida yo no soy mi pecado mi pecado puede salir de mi vida esta es la llegada de la verdad la entrada de la verdad en tu vida otra esta me fascina yo casi que quisiera que las copiaran todas pero a esta la voy a decir despacio mire esto tan hermoso que me encontré por ahí juntando varias cosas leo Dios es tan compasivo como justo es basado también en una cosa de santo Tomás Dios es tan compasivo como justo tan justo como sabio tan sabio como poderoso y tan poderoso como compasivo ¿se dio cuenta como da la vuelta? las palabras son compasivo justo sabio y poderoso compasivo justo sabio y poderoso y con esas palabras se hace como un círculo Dios es tan compasivo como justo no te quedes solo en que compasivo 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 Dios es compasivo y Dios es justo tan compasivo como justo tan justo como sabio tan sabio como poderoso y tan poderoso como compasivo ahí está ahí está ya levantando sus brazos las dos entonces Dios es tan repitámoslo Dios es tan compasivo como justo tan justo como sabio tan sabio como poderoso tan poderoso como compasivo uno da la vuelta completa ¿sabes por qué es tan bueno eso? porque dependiendo de la manera de ser de cada uno de nosotros y de nuestra historia personal uno tiende a concentrarse solo en ciertos aspectos de Dios por ejemplo se cuenta en las biografías de Lutero se cuenta que en algún momento él se concentró solamente en que Dios es justo y como Dios justo no puede tolerar ninguna injusticia y todo pecado es injusticia y cuenta una biografía que Lutero no podía escuchar el nombre de Jesús porque oyendo el nombre de Jesús él pensaba ya en el juicio y ya se veía camino al infierno o sea estaba obsesionado con el Dios justo pero dice aquí Dios es tan justo como sabio es tan sabio como poderoso es tan poderoso como compasivo o sea es una invitación a que yo no recorte a Dios no recortes a Dios por favor no lo recortes Dios Dios es todo esto la manera como lo dice Santo Tomás es que en Dios todos los atributos son uno y el mismo y por supuesto todos son infinitos otra frase muy útil para que despunte la verdad en el mundo por todas partes hay brotes de cizaña y hay brotes de trigo en el mundo en el mundo por todas partes hay brotes de cizaña y hay brotes de trigo si me voy para el Vaticano todos son santos allá no hay cizaña hay cizaña hay gente pues por algo dicen los papas una vez una vez le preguntaron al Papa Juan XXIII que tenía gran sentido el humor ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? y él dijo creo que por ahí la mitad entonces hermanos en todas partes hay está el aprovechado está el perezoso está el que miente está el que adula usted vaya a la curia arquidiocesana y va a encontrar mucha virtud y va a encontrar algunos pecadores usted vaya entra donde los dominicos y usted va a encontrar gente que usted dice me gusta me convence y va a encontrar otras personas que usted dice no me convence no sé qué está haciendo este señor aquí y lo mismo pasa en todas partes en los lugares académicos yo entré con tanta ingenuidad mire cuando yo entré a estudiar mi física y matemáticas allá en la Universidad Nacional yo auténticamente pensaba que todo el mundo estaba entrando allá como más o menos a un templo del saber es decir que allá lo único que se buscaba era desentrañar los secretos del cosmos es decir ahí lo único que regían eran las leyes de Maxwell las ecuaciones de las transformadas de Lorenz eso era lo único que regía allá en ese lugar más o menos antes de terminar el primer semestre empiezo a ver los tamaños de envidia que había entre unos profesores y otros me encontré profesores que le bloqueaban publicaciones a otros profesores para que no les subiera el ranking a ellos yo decía pero si este es el santuario acuérdense que en esa época yo era casi ateo no fui ateo porque la virgen me ama mucho pero yo fui casi ateo en la Universidad Nacional porque cada vez me metía más en el mundo de la ciencia fue una idolatría terrible que yo tuve después de eso pues ya quedé casi perfecto bueno el hecho es el hecho es que por todas partes hay cizaña y por todas partes hay trigo y uno tiene que saber que eso es así a veces cuando la gente sabe que uno ha estado haciendo misión en lugares como Inglaterra o Francia o Europa en general la gente dice no por allá ya se perdió la fe no diga eso no diga eso no diga eso yo he conocido grupos en Italia jóvenes en Italia increíbles la otra vez conocí un grupo de jóvenes franceses además que a nosotros los latinos muchas veces admiramos el aspecto físico de esta gente una serie de muchachos así todos como para portada de revista una serie de chicas absolutamente hermosas todas esas francesas y esas de ese grupo no solo eran piadosos con promesas de castidad muchachas lindísimas europeas del siglo XXI con promesas de castidad o sea no vengas a decir que todo allá está perdido no vengas no Dios tiene gente en todas partes Dios tiene gente en todas partes y eso es bueno saberlo y por eso hay que evitar ese tipo de juicios porque van contra la verdad ese tipo de juicios de que hoy la juventud está perdida no la juventud no está perdida nosotros la hemos encontrado por eso tenemos tenemos a Juan Diego tenemos a Doménica tenemos a Laura tenemos una cantidad de gente y también tenemos gente mayor y gente muy mayor no he dicho nada la entrada de la verdad a Catalina le encantaba esta frase Dios es el que es yo soy la que no soy es una frase muy difícil de explicar pero se entiende mejor con otra frase que es ella en su humildad decía yo soy nada con pecado encima uy que duro eso no esa espiritualidad está como muy cruel antropológicamente es muy cruel no es tan cruel yo soy nada con pecado encima decía Catalina y la frase anterior es Dios es el que es y yo soy la que no soy bueno que significa tratemos de explicar brevemente porque el tiempo se nos acabó tratemos de explicar qué es eso yo soy la que no soy se puede hacer toda una explicación Dios me ayude solo quiero decir algo útil algo pequeño y algo útil sobre eso yo soy la que no soy es la respuesta a esta pregunta ¿qué me he dado yo a mí misma? esa es la pregunta obviamente hecha por una mujer en ese caso ¿qué me he dado yo a mí misma? entonces tú puedes decir bueno yo me he dado buen cuidado de mi salud ahora analiza ¿por qué has podido darte lo que te has dado? y si tú empiezas a descender al fin descubres lo que dice San Pablo todo fue regalo todo fue regalo y el primer regalo es el hecho mismo de ser entonces mira este pensamiento para los que les gusta la metafísica seria mira este pensamiento entonces si todo es regalo yo soy el receptor de una cantidad de regalos pero el primer regalo que recibí fue el ser si yo soy el receptor del ser entonces ¿qué era ese yo antes de recibir el ser? para que ustedes vean la metafísica que tenía Santa Catalina ese pensamiento lo tuvo ella como a los 18 años o sea a los 18 años aquí no se le ocurren estas cosas repito el argumento de ella para que veamos es que ella no estaba jugando con palabras el argumento de ella es este nosotros nos damos cuenta que todo finalmente es regalo porque usted puede decir yo he luchado mucho ¿ha luchado mucho por qué? bueno porque soy saludable me alimento bien tengo inteligencia ¿de dónde le salió su salud señor? ¿de dónde le salió su inteligencia señora? todo es regalo sí lo admito todo ha sido regalo ¿cuál ha sido el primer regalo que usted ha recibido señorita? la vida la vida que en términos de filosofía se llama el ser lo primero que he recibido es el ser pero ahora analice esa frase que esa frase es tan profunda lo primero que yo he recibido es el ser entonces ponga aquí el yo y aquí el ser que llega al yo si el ser llegó al yo ¿el yo qué era antes de recibir el ser? nada gracias a Dios Patricio antes de recibir el ser yo era nada entonces mi verdadero yo era nada pero lo chistoso es que uno dice estas cosas de Santa Catalina y la gente dice que antropología tan dura esa mujer era como traumatizada y esos mismos luego les dice el Dalai Lama hagan desaparecer el yo y vendrá la paz al mundo oh cuanta sabiduría en el Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Lama Dalai porque si te lo dice el Dalai Lama lo admiras y resulta que nosotros tenemos no uno sino dos doctores de la iglesia que hablan de esto una mujer que es la que estamos hablando Santa Catalina y tenemos un hombre al cual la teología mística católica lo llama el doctor de la nada ¿quién será el doctor de la nada? ¿alguien sabe? ¿no? no, no, no pero ese si no cuenta para las mis 32 años San Juan de la Cruz uy María Lourdes me impactas ese dato no es tan conocido bien María Lourdes San Juan de la Cruz es el doctor de la nada entonces cuando nos hablan de budismo y de zen y de ponga la mente en blanco ponga la mente en blanco que yo no sé si predican lo mismo en África ¿no? ponga la mente en blanco entonces yo siempre digo nosotros los cristianos no ponemos la mente en blanco nosotros ponemos la mente en rojo en la sangre de Cristo entonces mis hermanos esa frase trae la verdad cuando tú descubres que todo es recibido cuando tú descubres que todo es recibido brota la gratitud brota la responsabilidad y brota la alegría esa fue la espiritualidad que esta mujer practicó pero a mí lo que me asombra es que ¿quién le reveló eso a ella? el Espíritu Santo el Espíritu Santo es que no hay otra explicación hay cosas tan asombrosas que a ella iban a examinar las doctores de teología que habían estudiado mucha filosofía mucha teología y se quedaban asombrados es famoso el caso de un franciscano que era doctor de teología en Siena y que fue a la casa de ella solo por burlarse de ella y después de conversar una tarde con ella se arrodilló le pidió la bendición y le dijo yo tengo la corteza tú tienes el núcleo tú sabes tú sabes lo que es ser cristiano yo solo tengo la corteza esa es la grandeza de Dios en sus santos entonces date cuenta de eso lo que significa eso decir la frase Santa Catalina Dios es el que es yo soy la que no soy o decir yo soy nada con pecado encima ¿qué significa? todo lo he recibido y todo lo he recibido ¿qué produce? gratitud responsabilidad y alegría ¿qué más quieres para empezar a vivir en la verdad? otra frase importantísima Dios es mayor que mi conciencia otra frase que la tenía blanquita de Osorio en sus apuntes Jesucristo es el amén de Dios Jesucristo es el sí de Dios y nos dice el apóstol San Pablo en Jesucristo todo fue un sí Jesucristo no fue primero sí y luego no en él todo es un sí sí al perdón sí a la redención ¿cuáles son los sellos de vivir en la verdad? son las virtudes más hermosas las que encontramos en Cristo en la Virgen la humildad la paz la alegría la esperanza la fortaleza interior esas son fáciles ahora vienen otras que me gustan mucho la persona que vive en la verdad adquiere libertad para hablar del pasado usted se ha encontrado con gente que cuando le va a tocar ciertos temas la persona se crispa no puede no de ese tema no hablemos cuando tú habitas en la verdad deja de haber temas prohibidos tú puedes recorrer tu pasado sin vergüenza fíjate que no dije tú puedes recorrer tu pasado sin vergüenza sino dije tú puedes recorrer tu pasado sin vergüenza no hay como entonces libertad para hablar del pasado una actitud realista y positiva hacia el futuro que la expresa muy bien el dominico fray Luis de Granada predicador del siglo XVI cuando dijo esa frase me la han oído varias veces y que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí que cosa tan linda el que conoce la verdad de Dios en su propia vida que va a cambiar en mi vida pues muchas cosas muchas cosas por ejemplo pues algún día me enfermaré o tendré un accidente o o llegaré a viejo o me moriré algún día todo eso pasará pero se puede mirar con paz hacia el futuro porque el que está en la verdad está en roca firme y por último tema que tampoco desarrollaremos vivir en la verdad nos abre a los dones del Espíritu Santo el Espíritu Santo no tolera la mentira el Espíritu Santo no bendice el pecado el Espíritu Santo no va a ser cómplice de tus trampas no lo va a ser por eso vivir en pecado es decirle al Espíritu Santo retírate de esta casa aquí no te queremos aquí no te necesitamos y por eso la iglesia nos predica siempre que vivamos en gracia de Dios bueno esto de un modo resumido es el tema de vivir en la verdad buscar la verdad conquistar la verdad enamorarnos de la verdad pongámonos de pies para una pequeña oración por favor tenga la gentileza de repetir después de mí Señor Jesucristo tú nos dijiste que tú eras el camino la verdad y la vida ese camino no me va a servir si yo no camino por él enséñame a caminar en ti enséñame a vivir en ti en cada área de mi vida en lo presente lo pasado en lo futuro en mi inteligencia y mi voluntad en mi sensibilidad y en mis emociones en mi memoria y mi imaginación enséñame a vivir en la verdad enséñame a vivir en la verdad que yo acepte todo lo que sea cierto y pueda discernir lo que es falso y dame Señor Jesús por tu infinita misericordia la vida que no termina amén 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 amén